Espero no estar lento en estos tiempos que corren y no correr más que el tiempo porque este te pone donde corresponde, mantener el equilibrio siempre que en momentos decisivos las piernas no me tiemblen, acoplarme lo mejor que pueda en cada terreno, momento de dar la cara y sonar como un trueno dejar atónitos a detractores críticos fanáticos de prensa rosa parte en su hocico es momento de no estancarme, de estar atento, de buscar la inspiración sintiendo el frío y el viento de las calles, donde comenzó toda esta historia escribo a la vez que de vueltas dentro de esta noria, momento de reflexión, de sacar conclusiones el amor estará fuerte y mejor en tiempos de ciclones, la paciencia, una virtud se acompaña en constancia y la insistencia sin rendición resistencia es momento de ejecutar un nuevo proyecto, decir lo que pienso aunque esto genere conflicto digo, veo y palpo, mi cuaderno es testigo de dramas que acontecen, cada canción un motivo es momento de ejecutar un nuevo proyecto, decir lo que pienso aunque esto genere conflicto sigo mi camino, convicción viene conmigo, deje días de bajón en el más profundo olvido solo me quedo mudo cuando hay algo que me asombra, tal vez mirando a la lumbre pero hoy mi cuaderno sangra, es momento de decir cosas, no hay más demora no dar bola a los que traban mi camino fuera cuantas veces la traición está presente, confías en gente que no debes luego aprendes y preguntas quién será el siguiente es momento de querer enviar mensaje y crear, de demostrar, de hacer algo por ti, de despertar en esta sociedad que nos mantiene adormecidos, para que no pensemos y quedemos convencidos de que la realidad es lo que la teletransmiten, emiten basura y la verdad omiten momento de seguir al menos como hasta ahora, haciendo cosas, evolucionando, invirtiendo horas dando todo como en cada pared maqueta o polo, el salvaje no se perdió como tantos otros es momento de ejecutar un nuevo proyecto, decir lo que pienso aunque esto genere conflicto vivo, veo y falpo, mi cuaderno es testigo de dramas que acontecen, cada canción un motivo es momento de ejecutar un nuevo proyecto, decir lo que pienso aunque esto genere conflicto sigo mi camino, convicción viene conmigo, deje días de bajón en el más profundo olvido momento de evaluación, puse granos de arena en el hip hop y esto es la consecución varios proyectos que dejaron huella y continúa mi adicción mucho tiempo dentro de esto y muestro mi creación y vengo de nuevo en solitario mentalmente fuerte a recordarte los mensajes de una lucha constante pero con lo que veo padezco y siento recientemente es hora de que la palabra sea más que entretenerte la uso para reivindicar y soltar rabia, para increpar a la iglesia y su discurso facha oscuros fines, dentro de esto que llamamos mundo la riqueza para unos pocos, muchos mueren de hambre cada segundo es momento de mirarse al espejo, aún puedo reconocerme en el momento de ser cuerdo otros se quedan perplejos ante lo que vendan penales, cambio el dinero, el veneno que parece miel es momento de ejecutar un nuevo proyecto, decir lo que pienso aunque esto genere conflicto vivo, veo y falpo, mi cuaderno es testigo de dramas que acontecen, cada canción un motivo es momento de ejecutar un nuevo proyecto, decir lo que pienso aunque esto genere conflicto sigo mi camino, convicción viene conmigo, deje días de bajón en el más profundo olvido ¡Suscríbete! 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 Gracias.